Emotivo se notó el alcalde Elkin Bueno al presentar el balance de su visita a los Estados Unidos en rueda de prensa cumplida en la sala de juntas de la alcaldía. Yo creo que pasaron 90 años sin que una comisión oficial fuera la capital mundial del petróleo y yo creo que fuimos a hablar con las instituciones con las que podemos generar para Barranca Bermeja el hecho de que vengan nuevas tecnologías, que vengan inversionistas alrededor de la industria del petróleo. Y estuvimos pues con la alcaldesa de Houston haciendo un partnership, o sea casi que un hermanamiento para lo que puede ser el intercambio cultural, industrial y tecnológico. Asegura Bueno Altaona que el partnership suscrito entre Houston y Barranca Bermeja es el primer paso para convertir al puerto petrolero en una auténtica zona industrial de Colombia. Entonces creemos que el hecho de traer a la ExxonMobil, de interesar a la Occidental por la responsabilidad social, empresarial y corporativa que tienen con esta región y de mirar a ver como de manera directa también podemos hacer muchas cosas que pueden beneficiar a nuestra ciudad. En la reunión con los periodistas el mandatario local informó sobre otras gestiones en Phoenix y Miami, esta última ciudad sirvió para adelantar diligencias para la enseñanza del inglés en las instituciones educativas de carácter oficial en Barranca Bermeja.